Porque aquí inicia la entrega de las primeras 60.000 hectáreas, en una primera fase porque serán más, que le despojamos a las mafias y que las ponemos al servicio de la producción campesina. Procuraduría abre investigación a presidente de la Sociedad de Activos Especiales, José Daniel Rojas Medellín, y lo suspende por tres meses. La investigación se extiende también al vicepresidente jurídico y vicepresidente de sociedades de la SAE, así como al superintendente de servicios públicos domiciliarios. Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo al presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres meses. Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento, del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de la AAA, La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, a quien suspende por tres meses, también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE, Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de servicios públicos domiciliarios. Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59.000 millones de pesos, por parte de la empresa Cayena, a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la AAA, S.A. E.S.P., que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la AAA. El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al superintendente de servicios públicos domiciliarios, quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo del presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres meses. Noticia en desarrollo Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.